La lluvia sobre la grama, la lluvia sobre la tierra, porque el nombre de Dios va a ser mi costumbre. La lluvia sobre la grama, la lluvia sobre la tierra, porque el nombre de Dios va a ser mi costumbre. La lluvia sobre la grama, la lluvia sobre la grama, porque el nombre de Dios va a ser mi costumbre. La lluvia sobre la grama, la lluvia sobre la tierra, porque el nombre de Dios va a ser mi costumbre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!